Sonrisa para Todos Sonrisa para Todos Sonrisa para Todos A veces la gente ve el estrés como problema, el estrés viene relacionado a emociones y son emociones no controladas, las emociones pueden ser positivas o negativas, básicamente se convierte en un hábito y eso hay que controlarlo, porque la gente llega a destruirse no solo los dientes, sino si se hace restauraciones puede llegar a destruir completamente las coronitas o si se hizo carillas, si se hizo algo, por eso hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, básicamente es muy sencillo porque se nota el desgaste anormal de las piezas, a veces es localizado, a veces es generalizado, quiero decir que a veces es un solo área donde la persona desgasta y a veces es todos los dientes. Y hay un tipo de desgaste de rechinar y hay un desgaste de apretar, que son dos tipos de enfermedades totalmente diferentes, pero que se pueden combatir de una manera similar. Uno de los efectos primarios que hay que hacer es encontrar cuál es la causa y la otra es cómo vamos a prevenir para que el paciente no siga haciéndose daño, porque es un daño involuntario, nadie se va a hacer daño por puro gusto y eso es poniéndole una plaquita para dormir, eso es una férula que se pone en la noche. El paciente lo que hace es desgastar la plaquita y no desgastarse los dientes. La causa de casi que el 80% de los dolores de cabeza y a nivel muscular, cuello y espalda, se deben muchas veces al mismo bruxismo o a la parte de la oclusión. Por eso es importante revisarse y verse eso. Mucha gente vive sufriendo de jaquecas y vive sufriendo problemas dentales o vive sufriendo dolores de cabeza y no lo está relacionando con problemas dentales. Por eso es importante diagnosticarlo de una manera rápida para poder nosotros determinarlo. En los casos donde el desgaste ya es bastante, entonces sí habría que hacer una reconstrucción de las piezas. Entonces, muchas veces lo que se hace es hacer una preparación y hacer una corona nueva, ajustándole a la oclusión y ajustándose a la dimensión. Hay que poner al paciente, cambiarle un poquito la mordida para que la mordida sea diferente y tratar de evitar que el problema se siga dando. Es muy común, lo podemos encontrar, la gente a veces dice que es lo que se escucha en la noche, rechinar, a veces es la esposa, a veces es el esposo, que suena como si fuera una ratita haciendo huya, comiéndose los dientes. Y es, lo vamos a encontrar también en niños, en niños es más frecuente, pero en niños es a veces momentáneo, no es una cuestión que va a seguir. El niño a veces simplemente por los cambios, lo que hace es que esas emociones no las sabe manifestar y simplemente va a haber un desgaste de las piezas o rechinar de las piezas. Importante, buscar una solución, por eso los invitamos a que nos busquen en la página web www.sonrisaparatodos.com o llamarnos al 800 sonrisa, donde vamos a tener operadoras que los pueden orientar en cualquier parte del país, en la clínica más cercana, para buscarle una solución a este o a otros problemas que hay, pero es importante que nos concienticemos de la necesidad de tener una buena sonrisa, de tener una buena salud co-dental, redescubrir ese placer de sonreír. A veces tenemos años o tenemos meses o tenemos décadas de estar sufriendo y este es el momento de buscar una solución. Llámenos al 800 sonrisa y le vamos a encontrar una solución para usted. Muchas gracias. Gracias.